Andados, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida Y dale que va, mi cumbia Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Eso Ritmo, ritmo ¿Cómo es? Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Eso es Se va, se va, se va Arriba Y con la onda de siempre Los Echementi Arriba, arriba Vamos a bailar hasta enloquecer Sacudiendo el cuerpo con el ritmo cordobés Vamos a bailar, yo te quiero ver Sacudiendo el cuerpo no te pares de mover Vamos a bailar hasta enloquecer Sacudiendo el cuerpo con el ritmo cordobés Vamos a bailar, yo te quiero ver Sacudiendo el cuerpo no te pares de mover Lo baila la familia La juventud la goza Este ritmo sabroso Este ritmo de onda Para que baile flaco Y las chicas también Para que bailen todos El ritmo cordobés Vamos a bailar hasta enloquecer Sacudiendo el cuerpo con el ritmo cordobés Vamos a bailar, yo te quiero ver Sacudiendo el cuerpo no te pares de mover Vamos a bailar hasta enloquecer Sacudiendo el cuerpo con el ritmo cordobés Vamos a bailar, yo te quiero ver Sacudiendo el cuerpo no te pares de mover No baila la familia, la juventud y la goza Este ritmo sabroso, este ritmo de onda Para que baile el flaco y las chicas también Para que bailen todos el ritmo cordobés Vamos a bailar hasta enloquecer Sacudiendo cuerpo con el ritmo cordobés Vamos a bailar, yo te quiero ver Sacudiendo cuerpo no te pares de mover Vamos a bailar hasta enloquecer Sacudiendo cuerpo con el ritmo cordobés Vamos a bailar, yo te quiero ver Sacudiendo cuerpo no te pares de mover Música Voy a contarte como se puede ahogar en la pena Voy a encontrar el modo, mirando que el diablo en su parte se lleva Hay que vivir bailando, la música del alma Cuando el alma llora, bailando, bailando, las penas se calman Con el diablo en los pies, en los pies, en los pies Y tu piel en mi piel, en mi piel, en mi piel Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar Esta música bella Con el diablo en los pies, en los pies, en los pies Y tu piel en mi piel, en mi piel, en mi piel Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar Esta música nena Música La vida tiene vueltas Y hay que vivirlo andando Cuando los pies me queman Seguro que quieren que siga bailando Así es como me gusta Los pies sobre la tierra Pero la mano en alto Pensando que a veces Se cruza una estrella Con el diablo en los pies, en los pies, en los pies Y tu piel en mi piel, en mi piel, en mi piel Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar Esta música bella Con el diablo en los pies, en los pies, en los pies Y tu piel en mi piel, en mi piel, en mi piel Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar Esta música nena Con el diablo en los pies, en los pies, en los pies Y tu piel en mi piel, en mi piel, en mi piel Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar Esta música bella Con el diablo en los pies, en los pies, en los pies Y tu piel en mi piel, en mi piel, en mi piel Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar esta música, nena. www.fmlanuevageneracion.com.ar Línea directa 02923 46 0237 Mándame un mensajete 2923 46 0237 Muchos estaban esperando que se hagan las 10 ¡Las 10! ¡10 de la mañana! En 107.3 comienza... ¡El rinconcito de los abuelos! El rinconcito de los abuelos, con buena onda, toda la música y lo que nos caracteriza, la comunicación con vos. El rinconcito de los abuelos está comenzando. Y nos seguimos la nueva generación, 107.3. Ya te dejamos en la voz de sus conductores, Claudia y Silvano. Seguimos tocando, para todos ustedes, los Echemendi. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones cariñito. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariñito. Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariñito. Nunca, pero nunca, nunca, me abandones cariñito. Y empezamos este follo, lucerito. Y bien campero, mi paisano. Y bien campero, mi paisano. Para todos los amigos, y para toda esa gente que nos sigue. Música Música Lucerito de mi vida, me curaste la herida. Música Costerita de mi amor, ya no sangre al corazón. Música Costerita de mi amor, ya no sangre al corazón. Música Lucerito de mi amor, ya no sangre al corazón. Música Tengo una secretaria rica como un bomón, y no me da bolilla porque soy juguetón. Tengo una secretaria rica que blanda. Tengo una secretaria rica como un bomón, y no me da bolilla porque soy juguetón. Que linda secretaria, es la que tiene usted. Una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria, es la que tiene usted. Una igualita esa quisiera yo tener. Música Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando son las 7 se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando son las 7 se va sin saludar Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Y otra vez Que linda secretaria es la que tiene usted Hola, hola, muy buenos días Así comienza nuestro segundo programa del Rinconcito de los Abuelos En controles, Silvano Pereira Quien te habla, Claudia Campo Y de esta manera saludamos a la gente de La Prida Le mandamos un beso grande a Pope y a Caro Los directores de la radio FMX4 Un beso grande para ustedes Y saludamos a toda la gente de Líbano Hoy sí salimos en Líbano, eh Saludamos a Fernando, al delegado A toda la gente de allá Que salen por la 106.13 Buen día para la gente de Líbano también Y como no tienen otra radio Nos tienen que escuchar sí o sí a nosotros No tienen opción Pobre gente, no tiene opción Bueno, vayan agarrando lápiz y papel Que le voy a decir los números de teléfono Bien Eso Y para toda la paisanada Los Echemendi De tantos trabajos que tuve en la vida Con ninguno de ellos me pude entender Yo pedía poco un techo, una cama Y yo di todos los días tener pa' comer Todos me probaron en duros trabajos Yo ningún problema tenía en trabajar Pero como el diablo dormía en mi puerta Metiendo la cola para hacerme echar Repartiendo leche anduve en un carro Cuando se llevaba leche a la ciudad Aprendí el reparto de cuando empecé solo Porque pa' cliente tenía habilidad Un día de cobro me tomé en los vino Y al llegar la curva que yo mal miré Rode con los tarros me quebré una pata Disparó la yegua y me dejó de a pie No hay caso, che, no tengo suerte con el trabajo Una huelta en la calle Una huelta en la calle Una huelta en la calle Me dio tiradote y a buscar trabajo Aún vamos llegué Me dieron trabajo Hice un banco nuevo Y bien tempranito me le presenté Una vaquillona con cara de mala Atada el palenque justo me topó Cortó la manea Me sucio todito La corría patada Y el patrón me echó Que venga el ternero a sacarle la leche Le dije caliente mirando al patrón Revolí el banquito parlao de los bretes Y callao la boca me fui de galpón Yo no me acordaba que el banco era mío Di vuelta a buscarlo y él me lo alcanzó Le pedí unos pesos por el trabajito Me encajó un bancazo que me revoltó La millerita Tancho de lata, cartón y chapa Pintaste sus labios Peinaste su pelo Rubio dorado recién tenido Que al ser fue negro Sacó de engaño Busca sus años Los diecisiete recién cumplidos Vuela del nido Mi abuela cuida, dorma tranquilo Mi dulce niño Vuela, vuela soñando tener un día No sé dónde quedé Preparen lápiz y papel Que yo mientras Para anotar los celulares Yo les voy a comunicar Lo que me llamaron recién Para avisarme, ¿sí? Mala semilla Para la perdida Presten atención Para los que iban a ir al desfile Se suspende el desfile Y la jineteada El almuerzo se hace A partir de las trece horas Así que los que iban a ir al almuerzo Se hace Y hay tarjetas disponibles A doscientos cincuenta pesos, ¿sí? Así que el desfile Y la jineteada No se va a hacer Pero sí el almuerzo A partir de las trece horas Y hay tarjetas disponibles A doscientos cincuenta pesos ¿Sí? Bueno, después igual Para los que se levanten más tarde Se los voy a volver a repetir Para comunicarse con nosotros Cero, dos, nueve, uno Cuatro, seis, dos No Pare, 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 pare Para comunicarte con nosotros Cero, dos, nueve, uno Cuarenta y seis Cero, dos Treinta y siete Podés llamar y podés mandar WhatsApp Para solamente llamadas Cero, veintinueve, veintitrés Cincuenta y ocho Treinta y siete Setenta y tres El fijo Cero, dos, nueve, dos, dos Para los que llamen de afuera Cuarenta y seis Cuarenta y tres Cuarenta y dos Que solamente tiran del carro ¿Vamos de vuelta? Para llamar y para mandar mensajes Por WhatsApp Dos, nueve, uno Cuarenta y seis Cero, dos Treinta y siete Para llamadas Cero, veintinueve, veintitrés Cincuenta y ocho Tres, siete Siete, tres El fijo Cero, dos, nueve, dos, dos Característica de Pringles Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y tres Cuarenta y dos Recuerden Marquen bien Del número más grande Va al más chiquito Porque si me marcan al revés Los molestan a Hugo ¿Sí? Bueno Le mandamos un beso grande Y un muy feliz cumple A Cirilo Buenuer Nosotros Por nuestra parte Y además Los saludan Melina Cristian Aquiles Y Rosa Le mandan un beso grande Y que lo pase Re lindo Y que siga cumpliendo Muchos más Lo quemamos a Cirilo ¿Cuánto cumple? Cumple setenta y dos Así que bueno Que lo pases lindo Cirilo Un beso grande para vos Y para toda tu familia Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Buen día Claudia y Silvano Como andan Les mando un beso Norma Quiroga Un saludo a tus papis Gracias Norma Siempre la mamá de Walter Ahí firme Y a ver esas normitas Con mucho amor Para todas las normas Del país Saludos y feliz domingo Amigos Llueve así que hoy Son nuestros Son nuestros Besos Gracias Graciela Lazarte Así que hoy somos El solcito de ustedes ¿Eh? Que te la dedico a ti Con un recuerdo de amor Muy sincero Si tú te quieres marchar No sabes lo que es vivir No sabes que pena tengo En el alma En el alma Se comunicaba Carlos Díaz Y quería un tema cualquiera Así que ahora le vamos a estar dedicando ¿Si? Bueno Recuerden Recuerden Se suspende el desfile Y la jeneteada Y la jeneteada Pero se hace el almuerzo Y hay tarjetas disponibles A 250 pesos Vamos con la adivinanza Hoy si hacemos adivinanza Jugamos hoy Y el domingo que viene Y hacemos el sorteo Cuando terminemos el programa Del domingo que viene ¿Si? Y tienen que venir a buscar el regalito acá A la radio Juana G. de Pontó Tengo el regalito que mandaste Para que sorteamos El último programa del año pasado Pero me lo olvidé en el campo Así que en cuanto venga Que me acuerdes La llamo a la chica que se lo ganó Y se lo llevo a la casa O vemos como hacemos ¿Vamos con la adivinanza? Ya leo los mensajes Denme 5 segundos ¿Qué pasa? Si tiramos una piedra verde En el mar rojo ¿Qué pasa? A ver Hoy hay feria de ropa En Suárez y 62 Todo muy buen estado Precios económicos Los esperamos a partir De las 14 horas ¡Alegría, alegría! Hola Claudia Quisiéramos saludar A Silvia Sabatini Que está cumpliendo años De parte de Walter Sibardi Y María Martínez Walter Sibardi El que trabaja en el molino En el molino no, perdón Al lado ahí El que me cargó el alimento Le tengo que mandar Un tema Le tengo que pasar Porque si no No me carga más el alimento ¿Sos vos? Hola, buenos días Bienvenidos A la compañía Besos Gracias Gladys A ver Walter Ahora te vamos a pasar Un tema después Vamos a bailar la tarantela Todos tomaditos de la mano Todos, todos juntos como hermanos Vamos que se van a divertir Vamos a bailar la tarantela Vuelta sobre vuelta y al costado Todos con los brazos enlazados Un pasito al frente y otro más Mami Compra mis tibiranos Un pico de color azul Hola Clau, ¿cómo estás? Pasá un tema para Kela y el yerno Que están con ganas de bailar Besos, te quiero mucho Gracias Jackie A ver, vamos a buscar un tema Bien movidito Para pasarle a los que les debemos temas Hola, ¿cómo están? ¿Contentos con la lluvia? Besos Hacía falta Para algunos contentos Para otros justo Que tenían desfile Y eso no tanto Hola, hola Muy buen día No, Marta Lazarte No es esa la respuesta No, para mi mamá No es esa la respuesta Les doy los datos de lluvia El recero 9 milímetros Don Gastón 15 El Pial 10 milímetros Santa Rita 8 milímetros Hasta ahora tengo esos No, 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 no Para mi mamá Piensen Es para que piensen ¿Qué pasa? Si tiramos una piedra verde En el mar rojo Es re fácil Re fácil Y Claudia Soy ese mismo Bueno, ahora te vamos a estar Pasando un tema Te mando un beso Lo tenemos que complacer Porque si no Cuando vayamos a cargar alimento No nos va a dar ni sin Hola, buen día Te estamos escuchando Desde Líbano Pasó un tema Y quedó el mensaje cortado Ahí Ahora cuando siga la otra parte Lo sigo leyendo Ahora vamos a estar pasando A cualquiera A cualquiera A cualquiera A cualquiera A cualquiera A cualquiera Pero a cualquiera Le puede pasar A cualquiera Le puede pasar Llamar por otro nombre A su novia Y la alcanza Y decirle Que se confundió Con una compañera Que con él Que con él Juntos trabaja A cualquiera 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 Pero a cualquiera Le puede pasar A cualquiera A cualquiera A cualquiera Pero a cualquiera Le puede pasar A cualquiera Le puede pasar A cualquiera Pero a cualquiera No, para mi mamá 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 El fuego se ha apagado y dentro de mi alma siento el dolor El recuerdo que decías que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente Quita penas, paso doble, como se te vea a ti ¡Dibuje maestro! ¡Dibuje! ¡Bailan y lo disfrutan! ¡A nuestro estilo! Y otra vez ¡Suelta! ¡Arriba, arriba! FM, la nueva generación junto a FMX4 La nueva generación junto a FMX4 Alta calidad, exclusividad y años de investigación nos diferencian Productos ecológicos Bio Green Las más increíbles fragancias ambientales Cosmética facial, lencería, belleza corporal Línea hogar, línea bebé Bio Green marca la diferencia En Coronel Pringles representante Susana Vázquez Comuníquese y conozca las muestras de nuestros renovados catálogos Susana Vázquez es Bio Green 46-5137 celular 02923-649391 O lo esperamos en Calle Juan 23-273 Si hablamos de turismo, pasear por el mundo, recorrer lugares maravillosos O descubrir las bellezas de nuestro país Locus, agencia de turismo, en España 1331 Le ofrecemos una gran variedad de opciones para que usted elija Recorridos increíbles, excelentes precios, planes de pago Argentina y el mundo Turismo Locus, España 1331 Telefono 46-2652 Whatsapp 02922-4412-86 Email turismolocus.gmail.com Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas en horario corrido Bueno, a ver, no se pone violeta, no Tamara No se tiñe de rojo Vamos a ver, no se pone violeta, no se pone violeta Gracias por ver el video. 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 Van a tener que tenerme un poquito de paciencia. Y ya por ver el video. Y ya por ver el video. A ver... ¿Qué pasa si tiramos... tiramos una piedra verde en el mar rojo? El mar no es rojo. Se llama mar rojo. ¿Sí? ¿Sí? No se va a teñir... Ya estoy, ya estoy, ¿eh? No se va a teñir... 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 Bueno, bien para Zulema. Muy bien para Elsa Bungs. Muy bien para Zulema. Muy bien para Zulema. Muy bien para Elsa Bungs. Ya lo dije. Mercedes R y Miguel O. Mi sabor sigue sonando, lo he hecho y mentir. ¡Ey! 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 No la vemos más si se rompe. No, 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 Susana me corta, no, 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 no. Muy bien, Clarice. Dicen que fue una canción escrita bajo la luna. ¿Quién para Roberto? ¡Ey! 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 Ey! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Caballeros del ensueño Tengo plumas por espada Mi palabra es el alcázar de mi reino, la ilusión Mi romántica melena, asilácea y mal peinada Es más bella que las trenzas enruladas de Ninón Tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo Y sé soñar Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido Mis harapos con su smoking se rozaron al pasar Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano Se estrechara con la mía contagiándole calor El smoking lo vestía mi elegante primo hermano Que alejóse avergonzado de su primo el soñador Él quedó petrificado y arreciado y compasivo Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y arrimándome a una puerta rompí el llanto convulsivo Y llorando como un niño Y llorando como un niño, como un hombre maldecido Va rozando las hilachas de mis trágicos zarapos Una mueca de ironía mi miseria le arrancó También ríen en los charcos los inmundos renacuajos Cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó Arquetipo inconfundible de tartufos que disfrazan Con el corte irreprochable de algún esmoquino frac Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos, son más nobles que tu frac Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos, son más nobles que tu frac 107.3, 107.3, 107.3 Visita nuestra página web www.fmlanuevageneracion.com.ar Línea directa 02923 46 0237 Mándame un mensajete 2923 46 0237 Ese gaucho del desierto que fue peón de las estancias Que una vuelta se fue al pueblo Que en el pueblo se hizo un tipo y que en el tipo era uno mismo Que ahí conoció el amor, también conoció el comercio Como ese loco en San Manuel que lo mandaron a buscar factura a una docena Si te doy surtida, no, dame un poco a cada una, dice así que Antes no había comercio Comercio, comercio es el sector terciario de la economía El sector primario es la producción Por eso se llama materia prima lo que se produce Ahí viene de primario, viene el sector secundario de la economía Es el de las transformaciones, la industria, la manufactura El agregado de valor que ahora tratamos que sea en origen Y el sector terciario es el comercio que es el que apareció después Fue antes el que producía, vendía Que le sobraba, vendía Esto no entienden nada En la cantidad está la ganancia, decía un viejo en Miranda Compraba la leche a dos y la vendía a diez Dije la leche y no lo dije casualmente Porque antes el que tenía vacas ordeñaba y vendía leche Pesó ahí en Guaminí, tenía un tambisto a mano Cerca de la ruta Ordeñaba, eso se levantaba temprano y no de gusto Porque había que arrancar a ordeñar temprano unas pocas vacas Cuando aclaraba apagaban el farol Largaban las vacas, se lavaban un poco Tomaban algo, desayunaba, ataba el carro Y salía a repartir leche por el pueblo Este es el reparto del lechero que yo he visto Carros de vara de un solo caballo Con la rienda suelta, parando el caballo solo en cada casa Porque era todos los días el mismo reparto Y las patronas le dejaban al lechero en esos años En el porch de la casa, en la puerta entrada Una lechera, un hervidor, una olla La tapa da vuelta, las monedas ahí adentro El lechero metía la moneda en una cartarita que llevaba la cintura Antes de la riñonera Apoyaba el tarro de leche en el muslo Y le volcaba con una medida de un litro Le completaba, le daba un poquito de llapa Tapaba y a otra casa Y si tenían confianza con el lechero Le dejaban la puerta abierta Y se le iba hasta las mesadas al lechero Y si no había una olla limpia Capaz que se las lavaba también Había los horarios La patrona estaba por venir Le dejaba una hornalla prendida con la leche arriba Para que se fuera hirviendo Porque le cobraba fin de mes En este cambio de favores En esta cuenta corriente En esta confianza con el lechero Nace la fama de patebolsa O pate lana Que tenían los lecheros antes Cuando vos no te parecían a tu viejo Dice, este es igual lechero Fama que después iba a heredar el sodero No casualmente Porque son repartidores Que se te metían hasta el hueso Y si vos le dejabas algo Se lo llevaban para la casa Y había un fraude en esos años Que era agregarle agua a la leche Hoy se llama descremada Y andás a ver que le agregan Pero en esos años Era agua No había más maldad que esta Así que La leche se vendía como ahora Por litro La leche así Entonces para que hiciera volumen Le echaban agua Y esto es en todo el país Porque el otro día Estuve en Colón Entre Ríos Y hay un arroyo Que se llama El arroyo de la leche Y pregunté por qué Porque acá paraban los lecheros En la entrada del pueblo A cargar de agua los tarros Y esto hacía peso Como no tenía buena agua En las casas Pasaba por el arroyo Y pasaba para el pueblo Había dejado los tarros Adredes y Vianones de arriba Agarraba y los completaba Con la medida de esa de litro Se los completaba de agua Los mojaneizaba un poco Y arrancaba con el reparto Y un día Estaría las vacas Con poco pasto Dando poca leche Se ve que se había pasado De dosis Y al otro día Estaba una clienta Esperándolo alarmada Ay, don Pesor No sabe lo que me pasó ayer Usted sabe que la leche Que usted me dejó Adentro encontré Una mojarrita Y dice el viejo Puede ser Es porque las vacas Que yo ordeño Toman agua del arroyo Y dice el viejo Un, dos, tres, va Bueno, a ver Mientras ustedes escuchaban el cuento Yo iba sacando mensajes A ver Francisco Piñero Noelia Y Gabriela Pirola Hilda Chiapina Jorge Chiapina Ernesto Suárez Jaquelina Ferreira Kela Ferreira Rosa B De la Prida Lilia R Dice Hola, buen día Te estamos escuchando Desde Líbano Pasá un tema De los Echemendi Acá también llueve El Líbano Lleva 50 milímetros Y sigue lloviendo Qué buena agua Qué bueno Qué bueno Ahora sigo pasando Unos datos de lluvia Que tengo Lujo B viejo 10 milímetros En Santa Rosa Me parece que ni fueron A fijarse Están ahí acobachados Dentro de la cocina Hay que hacerles humo Para que salgan afuera En Bahía Blanca 3 En Funque 6 En Dufau 7 En Pringles 6,4 El Zorro 2,5 El Zorro Es en Dorrego Carués 6,6 Guamini 2,9 Villa Ventana 9,5 Cabildo 2,6 Juan En la Ciudad 22 En Torquins 9 En Pigüe 10 En Estomba 10 En Espartillar 8 Que en lo de Tere Le mando un beso grande A Tere y a Coco A ver Les recuerdo Se suspendió el desfile Y jineteada del Fortín Pero el almuerzo Si se hace A partir de las 13 horas Y hay tarjetas disponibles A 250 pesos cada una Y Bueno a ver El tango derecho viejo Bueno va el tango derecho viejo De Dorita Fler Para Amalia De Antonio Para Norma Y para Mónica Y Carlos De Elda Irma De Elda Irma Quería el tango Otro tango me parece Bueno De Elda Irma Y Daniel Musi Para Elvira López Que cumple 91 años Así que ahí va También el tema para vos Y Margarita Quería el tango Paciencia Para Margarita ¿Eh? Bueno dice Silvano Que tenga paciencia 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Antes en esos patios había un perro En la condición sine qua non pa' tener perro Tener patio El perro vivía afuera antes A la intemperie Y comía lo que sobraba el perro ¿Qué le daba más al perro? Hueso, grasa y no se enfermaba No tenían urticaria Los perros ni hígado me parece que tenían Y además trabajaban de perro Tenían obligaciones de cuidar la casa Los perros a veces más malos que la mierda Los tenían atados, estaban forateros Se acababan recagando los perros El perro solo cuidaba un terreno Le ponían en el frente del lote un alambre En el piso así corría con la cadena Y patrullaba el lote Anda a meterte, te comía el perro vivo Le dejaban más corto porque los conocidos Ya sabían que a la punta no llegaba Y se mandaban por ahí Una rabia, un asco al perro Que no los podía morder Les tiraba patadas voladuras Para esquivarlos, mirad Ni hablar los perros de campo Comían de la gozamenta Huesos de animales muertos Un aliento apodrido Se sentían a 200 metros los perros Cazaban pa' comer zorro, liebre Los que hubiera asesino Los perros se peleaban entre ellos Hervían de pulga Se echaba el perro Lo movían las pulgas antes Y el perro estaba orgulloso de eso Tenían oficio los perros El ovejero del arralde Los perros de policía Los perros de los trineos Ni hablar los lazarillos de los ciegos Los galgos corrían carrera Los perros pastores No predicaban si no cuidaban animales Todos los perros haciendo algo El cusquito faldero era un adorno En la falda de la dama El cusquito ratonero No se agarraría ratones Como el garronero te agarraba los garrones Pero todo tenía que servir pa' algo Los perros todos trabajaban Estuvieron ahí de formar sindicatos Los perros Eran otros perros Más perros Los nuestros perros vagabundos Que eran una institución Mirá el callejero de Cortés Y no Nadie les daba alimento Alimento balanceo Viste lo que Andaba mañana al súper A comprar alimento balanceo Vas a ver lo que Hay pa' cachorro Pa' perro adulto Pa' perro viejo Pa' hembras que están lactando Fortalecido Mineralizado Digestivo Puta Dale la plata Que vaya él a buscarlo Que se yo Cual hay que llevar A los perros Los bañan Los perfuman Los pasean Hay paseadores de perros Nosotros crecimos sin que nadie nos pasee Y era un paseador pa'l perro A los perros Los llevan la veterinaria La peluquería Que los peinen Al psicólogo Hacen terapia A los perros Porque no son conscientes De su perre Como no tienen olor a perro No tienen pulga No saben historial ¿Qué mierda sabe que es perro? ¿Tiene que ir a un psicólogo Que esto le diga que es perro? Perros Perros de departamento Peinados con un moño rojo Pasean su sexualidad indefinida Camina un psicólogo Que los ayuda a definir Si son macho o hembra Porque les pusieron Loli de nombre ¿Qué mierda es ese nombre? ¿Macho o hembra? Loli se llama el perro ¿Cómo le van a poner Loli? ¿No ve que lo confunden al perro? Hay hoteles pa' perro Guarderías pa' perro Y bares pa' perro ¿Y el dueño dónde lo espera? ¡Echaba bajo la mesa! Ahora no se dice más pichichos Se dice mascota Llegás a decir Cusco Y te denuncian por discriminación Ahora en Estados Unidos Hay un canal pa' la mascota Lo único que faltaba Otro más en la casa Pa' pelear por el control remoto Y este lo va a defender Con un exigente Acordate lo que te digo Donde me digan Que hay que ponerle una tela En la cucha Y agarro yo el alimento Y el control remoto Y me voy yo a la cucha Y que vengan a buscarme Pa' pasearme Pa' llevarme al psicólogo Los perros Hay perros nuevos El setter no es un pullover Es un perro Pitbull no es una cerveza Es un perro también Yo en la facultad Llegué hasta salchicha Que ya era un perro largo Difícil de estacionar Pero está el base Dese que es salchicha Pero picado grueso Pesado No se puede hablar No lo podés acomodar A ningún lado Hay un perro labrador Esto se debe a un error ¿Qué puede labrar un perro Como no sea la tierra Pa' esconder un hueso El ladrador debe ser Y está el perro guardarrail Me decía el Hugo Suárez Era el Rottweiler Le robó por la mierda El perro hueso por hueso Cabezona Cara de hijo de puta Siempre hubo perros Grandísimos hijos de perra Como el perro el hortelano Que ni hacía Ni dejaba ser Pero ahora Al perro nosotros Tenemos la culpa Nosotros al perro Lo hemos ido haciendo resentidos Porque le hemos reprimido Los instintos Y lo hemos ido reemplazando Como guardián de la casa Lo reemplazó la alarma Como mejor amigo el hombre Lo reemplazó el Viagra Entonces el perro Por resentimiento Por celo Se ha hecho alcahuete Lo único que faltaba Ahora el perro Botonea Si lleva dólares Si lleva contrabando Y nosotros Teníamos que decirle al perro ¡Cállese la boca! Perro alcahuete Muchas gracias Muy amable Bueno a ver Rosa B de la Prida Muy bien Lilia R Muy bien Sergio H Muy bien Te mando un beso Leonor y Luis Peredo Muy bien A ver No es la piedra 916 Terminación de celu Mandame los datos Recuerden que me tienen que mandar El nombre La inicial del apellido Y los tres últimos del DNI Tamara No, no es esa la respuesta Terminación de celu 247 Mandame los datos Y te anoto Que estaba bien Nos queda el tema Para el tango Paciencia para Margarita Y un tema Para que baile Quela con el yerno ¿Qué pasa si tiramos Una piedra verde En el mar rojo El mar se llama rojo No es que sea rojo A ver ¿Qué pasa si tiramos Una piedra verde En el mar rojo? Vamos con el tango Paciencia para Margarita La piedra verde Música Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve mirado Pa' que te habré visto si después de todo fuimos dos esteraños mirando el pasado Ni vos sos la misma ni yo soy el mismo, los daños en la vida, quien sabe lo que De una vez por todas mejor la franqueza, yo y vos no podemos volver a ganar Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra distinto para que finge Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa Por eso la mano que todavía en silencio me tembló al partir Música Y me queda el tema de los Echemendi para Líbano y para Mari Duarte Ya se me están copiando, ya se me están copiando Se llaman entre las hermanas Claro, como yo no sé quién es hermana de quién Ahí se copian Qué cosa seria que son Cómo se copian Silvio Silvio A ver Silvio, pasale Reloj Cucú para Luis de la farmacia de turno Silvio 503, no me acuerdo tu apellido La inicial de tu apellido Mándamela por favor Sí, sabemos quién sos pero no me acuerdo tu apellido Así que Reloj Cucú No entra en esta música Silvio Viste, no le quisiste hacer descuento, ahora no te pasa el tema 070 se hunde, no, no, sí, se hunde pero además de eso Antes pasa otra cosa Vamos con el tema para la gente de Líbano y para Gela Para el yerno y para Mari D ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La nueva generación junto a X4 Celular 2923-5837-73 Fisco 2922-4643-42 ¡Gracias! 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 Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias! 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 Hola, soy Arias ¡Ahí se me borra! Hola, soy Arias de Líbano ¿Me podrás pasar un chamamé para el entrerriano Doelio? La gente de Líbano también puede jugar con nosotros y decirnos la respuesta porque en cualquier momento que yo pase para la Madrid que voy por el camino de tierra, paso por Líbano lo dejo a los que se cercaron, lo dejo en la delegación y lo tendrán que ir a buscar ahí, así que la gente de Líbano también puede jugar con nosotros nos llaman, nos dicen la respuesta nos dan el nombre, la inicial del apellido, los tres últimos del DNI y de dónde son si son de Líbano, el día que salen sorteado me llaman, soy yo, soy fulanito, soy de Líbano y les dejo en una pasada, les dejo el regalito, tardará un poco más ¿Cuál es el problema? Así que la gente de Líbano también puede jugar con nosotros ¿Qué pasa si tiramos una piedra verde en el Mar Rojo? También el Kunti Carabajal Dice el mozo, va a almorzar y el mozo dice ¿Qué le parece una entradita del eco? Una receta que les voy a dar, dame música de receta Tengo un amigo Carlitos Vidal, por allá por San Luis Tengo muchos amigos, a todos esos amigos mangaborrachos Les dedico esta receta El tipo quería preparar una comida y eligió preparar pavo al whisky Música de whisky Ingredientes Anotenlo Un pavo Quedate gordo donde esta Una botella de whisky 100 gramos de panceta Aceite de oliva Sal Y pimienta Preparación Rellenar el pavo con la panceta Agregarle un poco de aceite de oliva Y salpimentar Calentar el horno a 180 grados Y servirse un vasito de whisky Meter el pavo en el horno Servirse otro vasito de whisky Pegarle una miradita al horno Dejar cocinar el pavo unos 45 minutos Y servirse otro whisky Mirar el horno de nuevo Y servirse dos whisky Más Dejar pasar unos 20 minutos Abrir el horno para controlarlo Echarle un chorrito de whisky al pavo Y otro whisky Dar vuelta al pavo Quemarse la mano Tomarse otro dos whisky Para soportar el ardor Buscar en la heladera hilo para la quemadura Y poner también whisky al pavo Y whisky sin el pavo no Intentar sentarse en un sillón Antes de terminar cocinar el pavo Y servirse otro whisky Retirar el pavo del horno Levantarlo del suelo con un trapo Y enjuagarlo con whisky Y enjuagarlo con whisky Para que no pierda el sabor Pelarse la rodilla al refalar contra la grasa del pavo Lavarse la herida con whisky Intentar levantarse sin soltar la botella Dejar el pavo y arrastrarse hasta la cama con la botellita Despertarse a la mañana Tomarse dos cafés cargados Levantar el pavo del piso Tirar la botella vacía Y apagar el horno Y una vez más Para vos Los Echementi Si Graciela puede ser cualquiera Si, si Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Bueno a ver a quienes les anoté mientras Estaban los cuentos Dora M, Delfina G, Walter C, Olga C, Susana B. Corta, Paula González y Leonela Ram Ya Graciela, pensá que fácil Hola Claudia, queremos saludar a nuestro papá Sebastián Gancedo Que ayer anduvo sacando el primer premio con su tropilla Tobianos Mansos en Pringles, Maylen y Maribel de la Prida Bueno, que bueno Lo felicitamos entonces a Sebastián Gancedo, eh Felicitaciones para él No, no se pone roja Pasará la lluvia, pasará ¿Cómo les cuesta pensar este año? ¿Qué pasa? Por aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguno Muy bien para Marta y Graciela Lazar Muy bien, por fin 500 mensajes, Marta Bueno, Graciela no, mandó Marta Se debe de estar haciendo la que piensa No te hagas la que pensás, pensá de verdad A ver, las neuronas son para que las hagan trabajar Bueno, se la empagueame con un fondo de milonga surera campechana Porque este le dedico al ruso y a Guillermo Ramela por voz milonga ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! Esto se intitula perro que ladra no muerde Dices así El perro siempre ha sido el gran amigo del hombre que le ponía un buen nombre Y el can era agradecido Se llamaban el bandido, mandinga, tigre, hollín, azabache, puerco, espín, malevo, chumba, leotruino, cascarria, croto, veneno, hijuepucha y chinchulín Pero hoy la raza canina anda medio confundida porque es una perra vida la del perro en la Argentina Los llaman lulú, tatina, popito, cuquito, ton, bicho, pirulo, mechón, popó, luli o pirucho, Washington, Perkin, mamucho, hotelo, riquirricón Viven en los edificios en un departamentito sin tierrita ni pastito haciendo un gran sacrificio Pierden olfato y oficio y se olvidan de ladrar Y los bajan a pasear en ascensores violentos y en los palos de cemento se arriman para orinar Les ponen un cubre rabo con pantaloncitos cortos y los perritos absortos andan como perros pavos Como si pisaran clavos trompiezan a cada rato y es porque pierden el tacto con soquetes escarlatas Que les calzan en las patas como si fueran zapatos Los perros de hoy han cambiado, andan en autos y aviones, usan moños y pompones y hasta salen perfumados Con el rabo recortado sin garrapatas ni piojo, mechón de pelo en los ojos y bien desparasitado Con bigotes despilados sin caspas y con anteojos En cambio los perros de antes no llevaban vestimenta y en una hedionda osamenta se revolcaban bastante Eran de olor repugnante y de orejas con zarnilla, de pulgas en las costillas y de cola respelada Aunque para una perra alzada era un perro maravilla El perro macho era perro, la perra hembra era perra, pero hoy los perros son perros y las perras de hoy son perros Aunque me enreden o leso porque está bastante claro si al perro le ponen aros y a la perra pantalón O el perro es un maricón o la perra es bicho raro Esta es una gran perrada donde el perro paga el pato porque recibe maltrato de alguna gente malvada Que se dejen de pavadas y lo nombren bien al perro Que lo saquen del encierro y el ser humano recuerde Perro que ladra no muerde, el solo quiere ser perro Ejeran dari Ejeran dari La música es milagrosa, te curas y te has herido, el alma ya no está sola, teniendo tantos amigos, amigos que te acompañan. FM, la nueva generación junto a FMX4. Empezaron a cantar, mate, vino y empanada, su remedio de corazón, llegaron los invitados, la música comenzó, mate, vino y empanada. Ya no se puede parar, a cantar, a bailar, una noche más, a cantar, a bailar, otra noche más. Mate, vino y empanada, su remedio de corazón, mate, vino y empanada, su la música comenzó, mate, vino y empanada, su remedio de corazón, mate, vino y empanada, su la música comenzó. Bueno, a ver, ¿a quién anoté? Leonela Ramos, Marta Lazarte, Graciela Lazarte, Julián M., Carla Sequeira. Muy bien. Y que me manden los datos de Margarita. A ver. A ver, ¿dónde tenía el mensaje? Hola, buen programa. La piedra es que salpica. No, no es esa la respuesta. Dice, no conectes con la radio de Córdoba porque la de ustedes está mejor. Bueno. Si no les gusta, ¿conectamos? ¿Cuál es el problema? No, Óscara. Además de hundirse. No, Mabel D. No. Además de eso, de hundirse. No, Héctor Q. Se hunde, sí. Pero además de hundirse, primero, ¿qué pasa? Por favor, ¿cómo les cuesta pensar hoy? Y la lluvia. La lluvia. Mi mamá me manda videíto. En lugar de mandar videíto, pensá a ver. Divina mujer, tu sueño es tu amor, y es todo tu ser encantador. Divina mujer, divina eres tú, y hoy vive por ti mi corazón. Y aunque este amor en mi bien traiga tal vez un dolor, vibrando hasta por ti en la emoción. Divina mujer, tu sueño es tu amor, y es todo tu ser encantador. ¿No sale? ¿No sale? Bueno, me dicen Miriam de Pacheco Que en Pacheco llovió bastante Dicen, no sabe cuánto Pero a ver si, ¿qué pasa que no se comenta nada del miércoles pasado? No, nadie dijo nada esta vez ¿Viste? Solamente hablan cuando ganan ellos Pero cuando ganamos nosotros, nadie dice nada Pierden una vez y se enojan Yo no sé qué quieren todas para ellos Bueno, bueno Nosotros cuando perdemos no nos enojamos No le echamos la culpa a nadie ni nada Ellos siempre tienen algún inconveniente No sé qué pasa De lujo B viejo tampoco llamaron Ni felicitando, ni no felicitando, ni nada Les recuerdo que el desfile se suspende y la jineteada también Pero el almuerzo sigue en pie Así que a partir de las 13 horas se hace el almuerzo Hay tarjetas disponibles a 250 pesos Digo los números de teléfono despacito Agarren lápiz y papel para la gente del Íbano Así juega con nosotros ¿Y de la Prida? De la Prida solamente de Rosa y Mabel ¿Qué? ¿Mailén? Ay, qué difíciles son esos nombres Mailén y Maribel Ahí está Mailén y Maribel Después los demás deben dormir todos Ni el Pope, ni Carolina Nadie No existe nadie en la Prida O sea, habrán ahogado ¿Hay gente de la Prida? Ah, no, se comunicó Carlos Díaz Carlos Díaz nos está escuchando A ver, para la gente del Íbano ¿Qué es nuevita? Para que anoten los teléfonos ¿Qué pasa si tiramos una piedra verde en el Mar Rojo? No quiere decir que el mar sea rojo El mar se llama así, Mar Rojo Como el Mar Mediterráneo El Mar Argentino Este se llama Mar Rojo El Mar Negro, el Mar Caspio Este es Mar Rojo Pero no quiere decir que sea rojo A ver, agarren lápiz y papel, anotan 0291 46 0237 Va de vuelta 0291 46 0237 Se pueden llamar y mandar WhatsApp Para llamadas y mensajitos de texto 0291 0292 0292 0293 58 3773 Va de vuelta 0292 0293 58 3773 0292 Y el fijo acá de la radio 0292 0292 0292 0292 46 43 43 42 0292 Y les recuerdo que la gente del Líbano también se puede sumar a jugar con nosotros Como lo hace la gente de la Prida, ¿sí? En una pasada que yo haga para Líbano, para la Madrid, que voy a sacar guías, voy bastante seguido, ahí les dejo. Y si no voy a Ponto, y dejo el paquetito para que lo dejen en la delegación de Líbano, no hay ningún problema, ¿eh? Va a llegar un poquito más tarde, pero el regalito llega. Juana G, tengo tu regalito, que le teníamos que dar a una chica, que no me acuerdo el nombre ahora, pero yo la llamé el otro día por teléfono, pero me lo olvidé en el campo. Así que voy a tratar de traerlo en la semana, ¿sí? Recuerden que se suspende el desfile y la jineteada, pero el almuerzo se hace a partir de las 13 horas, ¿eh? No, Olga, no es la letra B corta. Bien, Gaspar M. Muy bien, así me gusta la respuesta. El nombre, la inicial del apellido y los tres últimos del DNI. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has probado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, así. Agencia Locus está promocionando, a ver, que recién me mandó el mensaje Susana, así que yo lo leo como me lo mandó, viaje a Costa Rica en agosto, 10 noches de hotel para conocer el espectacular volcán Arenal, las espléndidas playas del Pacífico, los frondosos parques y navegación por sus canales hasta llegar al Tortuguero, etc. Con la posibilidad de tres noches en Panamá, los interesados pasar por la agencia. Mil gracias, obviamente, por la agencia Locus. Después lo vuelvo a repetir. Dice, en lujo B, sabemos perder y cada tanto felicitamos a nuestros primos hermanos. No, jaja, ah, pico, 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 un beso grande, Tere, va todo con onda, ¿eh? Cambia de color, no, no cambia de color. Muy bien, el primero que me llama de Líbano, que me manda mensajito y muy bien. Soy María Belarga, de Líbano, María Belarga, 8, 8, 2, muy bien, todos los datos, todo prolijito. Así me gusta. Marcelo M, muy bien. Era la primera, me mandaste dos respuestas. Mañana está sin sol, grilla mi alma el momento de tu voz. No. Hola, la respuesta de la adivinanza es, lo que pasa es que queda el mar rojo con una piedra verde. Somos de Líbano. No, 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 no. Piensen, a ver, piensen. Terminación de celu 027, está bien, mandame los datos. Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena Que en tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Mabel D. 693, muy bien. Tú, en mi hombra estoy llorando Cuenta conmigo Muy buenos días, que tengan un excelente día. Soy Susana Ávila. ¿Me pasás un paso doble a tu elección? Gracias. Te asegúrate conmigo Bueno, ahora te vamos a pasar. Ya Silvano escuchó, así que lo debes estar buscando. Y ahora actúa la quebrada Héctor Pú, muy bien. Déjamela arreglar Yo la quiero ver curada No, no queda verde Estaba muy bien Que las penas venan y van y desaparecen Fabiana Peralta, muy bien Otra vez vas a bailar Y serás feliz Con los flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Ay, no sean así Hay mucha gente ¿Qué pasó el miércoles pasado? Si los únicos dos hinchas son ustedes Y no hay más hinchas de River Deben ser los únicos tontos ustedes Gracias por lo de tonto Que son hinchas de River Ja, 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 ja Soy Diego Los Vos Habemos muchos tontos entonces Chiquititas saben muy bien Que las penas venan y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Bien para Teresa H Chiquitita, no hay que llorar Chiquitita, no hay que llorar La promesa de mi amor Ya no me quitan el sueño Quiero terminar contigo Ahorita mismo tengo derecho Porque del dicho al hecho Hay un largo trecho Todo lo que hoy me digas Serán mentiras Aunque sea cierto Aunque sea cierto No hay que llorar Voy a contarte Voy a contarte como Se puede ahogar la pena No encontrar el modo Cuidado que el diablo Su fuerte se lleva No hay que llorar Hay que vivir bailando La música del alma Cuando el alma llora Bailando, bailando Las penas se calman Con el diablo en los pies En los pies En los pies Y tu piel en mi piel En mi piel En mi piel Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar Esta música bella Con el diablo en los pies En los pies En los pies Y tu piel en mi piel En mi piel En mi piel Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar Esta música nena Mandá un saludo A mi señora Carolina Que mañana cumple años Que la quiero un montón Gracias No sé quién sos Ni vos ni ella Así que así lo paso Como me lo mandaste Al mensaje Hola, te estamos escuchando Desde la roticería de Líbano Qué bueno Saludos a todos nuestros clientes Hoy trajimos a la abuela a cocinar Unos ricos gnocchis Pasanos algún tema Bueno Ahí va para la roti de Para la roticería de Líbano Pueden jugar con nosotros, eh Vamos a anotar el teléfono Porque cuando paso muy tarde Puedo llamar Para que me hagan algo Para llegar al campo Algún domingo vamos a ir Y vamos a hacer el programa Desde allá ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Con el diablo en los pies En los pies En los pies Y tu piel en mi piel En mi piel En mi piel Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar No, el tema de Carlos Vive No puedo pasar a esta hora Todo es esta música, sí Para abuelos Todos los días trabaja la roticería Con el diablo en los pies 070, mandame los datos Porque está bien Repito la adivinanza ¿Qué pasa si tiramos una piedra verde Al mar rojo? Recuerden que se suspendió el desfile Y la jineteada Pero sigue el almuerzo en pie Así que a partir de las 13 horas Pueden ir a almorzar Hay tarjetas disponibles A 250 pesos FM La Nueva Generación Junto a FMX4 Graciela Milé Muy bien Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si te han roto el corazón Te vamos a decir que hacer Si la estrella se fugó Y no sabes donde fue Si se marchitó la flor Te vamos a decir que hacer Tomate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Toma que corriente tienes pa'yer Los hechemen y te hace mover Tomate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Toma que corriente tienes pa'yer Los hechemen y te hace mover Celular 2923-583773 Si piensas que se acabó Si la mina se te fue Si te dijeron goodbye Y no lo puedes creer Si el más nos da algún amor Se te desganó la piel Se te desganó la piel Tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Tomate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Toma que corriente tienes pa'yer Los hechemen y te hace mover Toma que corriente tienes pa'yer Los hechemen y te hace mover Toma que corriente tienes pa'yer Toma que corriente tienes pa'yer Los hechemen y te hace mover Y a nuestro estilo Toma que corriente tienes pa'yer Toma que corriente tienes pa'yer Con tu pelo Toma que corriente tienes pa'yer Toma que corriente tienes pa'yer Que yo te decewende Toma que corrienteatz Miras a mí, a quien mirabas, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos, vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Esa es mi canción desesperada, que te llama, que te busca en todas partes. Alta calidad, exclusividad y años de investigación nos diferencian. Productos ecológicos Bio Green, las más increíbles fragancias ambientales. Cosmética facial, lencería, belleza corporal, línea hogar, línea bebé. Bio Green marca la diferencia. En Coronel Pringles, representante Susana Vásquez. Comuníquese y conozca las muestras de nuestros renovados catálogos. Susana Vásquez es Bio Green. 46 51 37 celular, 02923 64 93 91. O lo esperamos en calle Juan 23 273. Si hablamos de turismo, pasear por el mundo, recorrer lugares maravillosos, o descubrir las bellezas de nuestro país. Locus, agencia de turismo. En España 1331, le ofrecemos una gran variedad de opciones para que usted elija. Recorridos increíbles, excelentes precios, planes de pago. Argentina y el mundo, turismo Locus. España 1331, teléfono 46 2652, whatsapp 02922 44 1286, email turismolocus arroba gmail punto com. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas en horario corrido. Sport Audio. ¡Jajay! ¡Mis días sonando! ¡Los echen en mí! En un pueblo olvidado, no sé por qué. Y su danza de moreno lo hace mover. Acordate que Agencia Locus tiene el viaje a Costa Rica en agosto. Diez noches en hotel. Para conocer el espectacular volcán Arenal. Las espléndidas playas del Pacífico. Los frondosos parques y navegación por sus canales hasta llegar al Tortuguero, etc. Con la posibilidad de tres noches en Panamá. Los interesados tienen que pasar por Agencia Locus, por supuesto. Perdóname si te digo, negro José. Bueno. La última que anoté, Graciela Milet. Creo que, Josecito Suárez, te mandamos un beso grande. Gracias por el mensajito. No tengo más mensajes, no tengo más WhatsApp. Así que el domingo que viene jugamos con otra adivinanza, por supuesto. Y hacemos el sorteo. Si se lo gana la gente de acá, lo vendrá a buscar o se lo alcanzaremos. Ya veremos cómo. Si lo gana la gente de Líbano, se lo vamos a alcanzar. Si lo gana la gente de la Prida, cuando venga Pope, lo mandamos con Pope. Tardará, mu? Un poquito más, nada más. La respuesta de la adivinanza. Le leo la adivinanza primero. ¿Qué pasa si tiramos una piedra verde al mar rojo? La respuesta... No me van a retar, ni me van a decir cosas feas, eh. Se moja. La piedra se moja. Vieron que era fácil. En controles, Silvano Pereira. Quien les estuvo hablando y haciendo compañía, la odia Campo. Le mandamos un beso grande a FMX4 y a sus directores, a Pope y a Caro. Nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Gracias, Susana, por estar siempre ahí, eh. Y por hacernos compañía todo el año con la public. Muchas gracias a Agencia Locus, eh. Gracias a la gente de Líbano que se estuvo comunicando con nosotros. Ya saben que pueden jugar. ¿Tardará más en llegar el regalito? Bueno, pero va a llegar. Tarde o temprano llega. Hay una chica que lo está esperando del año pasado y ya lo tengo, pero me lo olvidé en el campo. Recuerden que el desfile y la jineteada están suspendidos, pero el almuerzo sigue en pie, así que a partir de las 13 horas pueden ir a disfrutar del almuerzo. Las tarjetas hay disponibles, así que si a último momento no querés cocinar, podés ir al Fortín, sale 250 pesos, ¿sí? Creo que no quedé debiéndole nada a nadie. Eso nunca se sabe, pero bueno. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo con un programa similar a este, cuando escuches esta música. Cuando escuches esta música es porque empezamos nosotros. Y te vamos a estar haciendo compañía desde las 10 de la mañana hasta las 12. Por ahí nos pasamos un poquito más, por ahí un poquito menos, pero más o menos hasta esa hora. Gracias Poppe, gracias Caro, un beso grande para ustedes. Gracias Fernando de Líbano por todo lo que haces. La respuesta la dije, la piedra se moja. Gracias a todos los de Pringles que nos estuvieron haciendo la guante y la compañía. Nos despedimos hasta el próximo domingo, cuando empiece el rinconcito de los abuelos. A partir de las 10 de la mañana. Chau chau. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Seguimos tocando para todos ustedes, los Echemendi. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte. Lloro por quererte. Lloro por quererte.